Bueno, vamos a hablar hoy sobre teoría marxista del valor. Y hay dos errores fundamentales que deben ser evitados, que son muy graves. El primer error es creer que el valor y precio son iguales o, por lo menos, que los precios de las mercancías en el mercado son directamente determinados por el valor. Eso es un error, eso no es correcto. Ese es el primer error importante. Y el segundo error, también muy importante, es definir el valor como cantidad de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Esos dos errores tienen como origen las lecturas de manuales, los discursos que se basan en los manuales sobre economía marxista. En la teoría de Marx, esas dos cosas son errores. En verdad, el valor es una propiedad de las mercancías. Y esa propiedad, y esa propiedad consiste en un poder que las mercancías tienen en el mercado. La mercancía tiene valor. ¿Qué significa eso? Eso significa que la mercancía tiene un poder de comprar otras mercancías. Es una característica de la mercancía. Y es una característica social. Porque el producto del trabajo, como producto del trabajo en sí mismo, no tiene poder de comprar. Solo adquiere ese poder de comprar otra mercancía en una sociedad que esté organizada de manera mercantil o capitalista. Entonces se trata de una propiedad, propiedad social, social de la mercancía. En verdad, el valor expresa el hecho de que una determinada mercancía, un determinado producto del trabajo, fue producido bajo relaciones mercantiles. Por lo tanto, el valor es una expresión de las relaciones mercantiles. Es como si la mercancía tuviera un pasaporte. Y ese pasaporte dijera, fui producida bajo relaciones mercantiles o capitalistas. Entonces, el valor es un poder de comprar. Y ese poder de comprar, no es visible a nuestros ojos. Ese valor se expresa. Se expresa como precio. Precio de mercado es expresión del valor. No hay que confundir la expresión con su contenido. Voy a dar un ejemplo. Hacer un paralelo. La psicología de una persona. O mejor, la personalidad de una persona. Yo miro a la persona y no veo personalidad en ella. ¿Cómo es que yo sé que la personalidad de esta persona es diferente de la personalidad de otra persona? Yo sé eso porque observo las relaciones que cada una de ellas tiene con las demás. Esta persona tiene relaciones con las demás. Relaciones distintas. Relaciones de amistad, de amor, de odio, de lo que sea. Pero diferente de la otra persona. La otra persona se relaciona con todas de una manera distinta. Esas diferentes formas de relacionarse una con las otras, la otra con las otras, es que me muestra que las personas tienen personalidades distintas. Lo mismo pasa con las mercancías. El valor es como si fuera la personalidad de la mercancía. Que se expresa a través de la relación con las otras mercancías. Y la relación ocurre a través de los precios. Cuando yo tengo el precio de una mercancía A y el precio de una mercancía B, yo sé cuál es la relación que existe entre ellas. Bueno, vamos a hablar ahora de la relación que hay entre el valor y el precio. Para mostrar que esa relación no es una relación directa e inmediata. Bueno, vamos a suponer dos mercancías. Una unidad de la mercancía A, que puede ser una mesa. Y una unidad de la mercancía B, que puede ser un kilo de frijoles. Vamos a suponer también que la magnitud del valor, es decir, la magnitud es el poder de la mercancía A, la magnitud sea de, digamos, 50 horas de trabajo. ¿Por qué? Las horas de trabajo determinan la magnitud del valor. Entonces, el valor no es cantidad de trabajo, pero su magnitud se determina por cantidad de trabajo. Y vamos a suponer también que la mercancía B, para producirla, sean necesarias dos horas de trabajo. Dos horas de trabajo. Muy bien, ¿cuál será en el mercado la proporción de cambio entre las dos mercancías? Inicialmente, alguien podría decir, en el mercado, en el capitalismo, en el día a día, necesariamente la proporción de cambio entre las mercancías sería de una unidad de A, para 25 unidades de B. Eso sería la primera afirmación de una persona cualquiera. Porque si los valores son estos, la proporción de cambio debería ser esta. ¿Cómo proporción de cambio debería ser esa? Es decir, depende de los precios. Precio de A y precio de B. De manera que el cambio entre las dos sería esta proporción. En verdad, esto solo ocurre por coincidencia. Lo más probable es que en el mercado capitalista no sea esta la proporción de cambio. Pero vamos a suponer que de hecho encuentre esta proporción. ¿Qué es lo que tiene de significativa esa proporción? Lo que tiene de significativa es que de los dos lados se encuentran la misma cantidad de trabajo. Voy a cambiar el color para mostrar 50 horas de trabajo del lado izquierdo, 50 horas de trabajo del lado derecho. Lo que yo estoy afirmando es que esto es muy poco probable. No es necesario. Eso significa que los precios de las mercancías no son casi nunca proporcionales a los valores. Entonces, vamos a imaginar una otra situación que sería, digamos, una unidad de A para, vamos a decir cualquier cosa, 22 unidades de la mercancía. Y aquí yo tendría entonces, del lado izquierdo, 50 horas de trabajo. Y del lado derecho, 44 horas de trabajo. Eso es, ¿verdad? Dos horas, 44. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si vean que la proporción no es derivada directamente de las magnitudes de valor. Es una proporción diferente. ¿Qué implicación tiene eso? Y esto es muy importante. Vamos a analizar. Vamos a suponer que yo sea el productor de A, de la mercancía A, mercancía mesa. Y que yo producí la mercancía A gastando 50 horas de trabajo socialmente necesaria. Y que quiero cambiar mi mercancía por kilos de frijol. Voy a comer mercancía. Y voy a comer mercancía al mercado. Vendo la mercancía por un precio y voy a comprar los frijoles. Y en esa compra logro obtener 22 unidades. Y no 25. 22. El valor es el poder de compra de la mercancía, pero mide también la magnitud de la riqueza producida cuando la mercancía se produjo. Entonces, cuando yo producí la mercancía A, una unidad, yo producí una riqueza cuya magnitud social es de 50 horas. Entonces, con esa riqueza mía, de 50 horas, voy al mercado y cambio por 22 unidades de B. ¿Y qué pasa? Salgo del mercado, no con 50, con 44. ¿Y 44 qué es? Es la magnitud de la riqueza que me llevo conmigo bajo la forma de la mercancía B, que estamos dando como ejemplo, como frijoles. ¿Verdad? ¿Qué pasa conmigo? Yo perdí. Yo produjo una riqueza de 50. Y salgo del mercado con una riqueza de 44. Vean que hay una diferencia importante aquí, entre dos conceptos fundamentales. Primero, producción de riqueza. Yo produje 50. Y hay un otro concepto fundamental, apropiación de riqueza. ¿De cuánto fue mi apropiación? 44. Muy bien. Miremos ahora el asunto del punto de vista del productor de B. Él produjo 22 unidades de su mercancía. No la quiere. Quiere la mercancía A. Creó, creó, generó, produjo un valor, una riqueza cuya magnitud es 44 horas. Va al mercado, cambia por mi mesa y sale del mercado con 50. Producción de 44, apropiación 50. Yo perdí y el ganó. Hubo tercer concepto fundamental aquí. Transferencia. Transferencia de qué? De riqueza, de valor. Yo perdí y el ganó. Con eso quiero decir, primero, que los precios no están directamente determinados por los valores. Entonces, esa es la primera conclusión importante. Segunda conclusión importante aquí. Es decir, mientras la riqueza producida, la magnitud producida de riqueza se define en la producción, la magnitud de la apropiación por parte de cada una de las personas, de los agentes de la economía, se define en el mercado, por los precios. Entonces, la apropiación puede ser más, puede ser más pequeña que la producción, apropiación mía. Pero si ocurre eso es porque alguien inversamente tuvo una apropiación más grande que la producción. Si la mía es más pequeña, la de otra es más grande. Hay un proceso de transferencia. Bueno, quien por lo tanto define la apropiación es el precio del mercado, que va a determinar la proporción de intercambio entre las mercancías. Una de las mercancías importantes en el sistema, como ustedes saben, el sistema capitalista es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía, tiene valor. No voy a entrar aquí a discutir cuál es el valor de la mercancía. Pero, el salario que el trabajador recibe es el precio que se paga por la fuerza de trabajo. Y el precio, el salario, puede ser más grande o más pequeño. Bueno, y aquí, si el precio, normalmente, en verdad, el precio, el salario de los trabajadores, determina que los trabajadores se apropian menos de lo que producen. Bueno, hagamos un retorno a esta cuestión aquí. Retornemos a eso, que eso puede ocurrir, aunque sea improbable, eso puede ocurrir. A veces ocurre. En este caso, cuando la proporción de cambio entre las mercancías garantiza que de los dos lados esté la misma magnitud de riqueza, eso significa que la producción y la apropiación son iguales. Producción igual a apropiación. Y que la transferencia igual a cero. En este caso, yo voy a decir que, digamos, la forma de que nos, la forma que podemos referirnos a esta circunstancia es, que, en este caso, los precios corresponden a las verdaderas magnitudes del valor. Yo voy por simplificar aquí la escrita, precios corresponden a los valores. Lo correcto sería decir, o escribir, precios corresponden a las verdaderas magnitudes de los valores. Y aquí, otro concepto importante, que es el concepto de correspondencia. Correspondencia. Correspondencia entre qué? Correspondencia entre los precios y los valores. Yo no puedo decir que los precios son iguales o distintos de los valores, porque son cosas totalmente diferentes. Tienen dimensiones diferentes, no hay. La posibilidad de relación de igualdad. Lo que hay es la posibilidad de correspondencia. Y correspondencia significa qué? Que los precios garantizan un intercambio de iguales. Riquezas producidas. Transferencia, cero. Entonces, volvamos a la cuestión de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene un valor. Y normalmente, en nuestros países, los salarios, que son el precio de la fuerza de trabajo, los precios no corresponden a los valores. En general son, en general no, casi siempre o siempre, el salario es inferior a aquel que sería el salario correspondiente al valor. Pero, ojo, la plusvalía no se define de esa manera. No es esa diferencia. La plusvalía es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que es importante entonces aquí, en este momento? Entender el concepto de producción, diferente de apropiación, y el concepto de transferencia. Y más, entender el concepto de correspondencia entre precios y valores. Muy bien. Eso significa entonces, que los precios de las mercancías pueden distanciarse del valor. Y de hecho, si distancian. Si distancian del valor los precios. La pregunta es ¿Esa distancia puede ser muy grande? Respuesta, puede. Pregunta ¿Esa distancia puede ser muy grande por mucho tiempo? Respuesta Sí y no. Depende. Si los precios se distancian para arriba de manera que el productor gane más de lo que produjo, sería el caso del B. Es posible que los precios se distancien. Lleguen a distanciarse mucho por mucho tiempo. En el caso de empresas monopólicas. ¿Por qué yo decía que depende una distancia grande por mucho tiempo? Porque los precios no pueden distanciarse de manera exagerada por mucho tiempo hacia abajo. ¿Y por qué no? Hacia abajo no porque si se distancia mucho por mucho tiempo termina matando del productor o entonces si el productor logra salir antes del sector ese de la producción de esa mercancía él va a producir otra cosa. ¿Qué pasa? Se reduce la oferta de ese producto y la reducción de la oferta implica la reducción perdón el arse de los precios. Y alguien levanta la mano y le pregunta ah, entonces los precios para Marx se determinan por oferta y demanda. Respuesta sí. Pero dentro de ciertos límites que son justamente los límites establecidos por el valor. Porque miren si los precios son muy altos por encima del correspondiente al valor es porque hay alguien o muchas personas que pueden transferir mucho valor para esos sectores que tienen precios muy altos. Si los precios se distancian para abajo son bajos tiene que haber la posibilidad por lo menos de la sobrevivencia de los productores entonces en verdad la oferta y la demanda explican los precios pero necesitan ser explicadas por la teoría. Esa es la cuestión de la determinación de los precios y Marx y Marx claro que hay en la teoría del valor de Marx nuevas determinaciones estructurales que hacen con que los precios se distancien del correspondiente entre ellos está el concepto voy a escribir aquí de precios de producción precios de producción el precio de producción es el nombre que Marx dio a un concepto que en verdad no es precio no es precio y si alguien me pregunta por qué Marx quiso llamar de precio de producción la respuesta es bueno porque la invención fue de él y él pone el nombre que quiere la cosa pero el hecho es que no se trata en verdad de un precio se trata de un valor apropiado bajo ciertas circunstancias el precio de producción que no vamos a entrar en detalles aquí es un concepto intermediario entre el valor y el precio de mercado y el precio de mercado ¿por qué intermediario? porque es una determinación estructural que se suma al valor para aproximar más teóricamente del precio real del mercado del día a día el precio de producción sería el valor que sea apropiado garantizaría a todas las empresas si el precio de mercado correspondiera al precio de producción estaría garantizada a todas las empresas la apropiación de una ganancia de una ganancia 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 media pero no quiero entrar en mucha discusión sobre ese aspecto ¿por qué? que es un asunto más adelante pero es importante mostrar que entre el valor y el precio de mercado existen determinaciones estructurales esa es una de ellas la otra es la cuestión del monopolio que no vamos a decir más nada monopolio y lo demás son las circunstancias del día a día del mercado y solo después de todas esas determinaciones estructurales y conjupturales llegamos al precio de mercado entonces entre el valor y el precio de mercado existen múltiples determinaciones es un error creer que precio y valor son cosas iguales es un error creer que los precios de mercado quedan totalmente determinados por las cantidades de trabajo o por las magnitudes de valor esa es la conclusión que tenemos que sacar de todas esas todas esas consideraciones que hemos hecho hasta aquí que no se lo no 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 se no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.